No, las actrices Demi Moore y Margaret Coyle no se desnudaron en pantalla, únicamente están utilizando prótesis. Hoy hablaremos de la que muchos están considerando la mejor película de terror de este 2024. Y las preguntas son, ¿supera a Late Night with a Double? ¿Supera a Long Legs? ¿Supera a Alien Romulus? Quédate hasta el final del video porque os responderé esa pregunta. Y si te gusta el cine, las películas de terror, los análisis y todo lo relacionado a este monito arte, suscríbete al canal y únete a este hermoso Zune Club. Recuerda que también estoy creando contenido muy chulo y para ti en mis canales de TikTok, Facebook y hasta Instagram. Ve a seguirme por allá. Se viene un buen videazo, así que cierra bien la puerta, no le temas a la oscuridad y comenzamos. La sustancia La sustancia sí es una película de terror, pero es más bien ese terror incómodo, ese terror horroroso, ese terror que llega a asquearte, ese terror que es metafórico. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la belleza. De hecho, muchas personas en varias proyecciones no aguantaron la película y se tuvieron que salir de la sala de cine. ¿Pero de qué trata esta película? Bueno, la sustancia es la historia de Elizabeth Sparkle, la cual es interpretada por Demi Moore. En la película esta mujer, Elizabeth es una actriz que ya está en decadencia y comienza a tomar una sustancia que le llega del mercado negro. Con esta sustancia crea la mejor versión de sí misma, es decir, una versión más joven de ella misma. Esta misteriosa sustancia que empieza a consumir, se encarga de replicar sus células y le brinda juventud y vitalidad. Es así que esta nueva versión se llama Sue y está interpretada por Margaret Wally. Es una joven que piensa recuperar la gloria de la actriz. Sin embargo, el conflicto comienza cuando la versión de Elizabeth y la versión de Sue, pues comienzan a pelearse y tienen un conflicto entre ambas porque cada quien quiere vivir su parte. Lo bueno de esta película es que es una película que no tiene nada de censura, así que eso no va a ser una queja si tú eres de los que se quejan de que ¿Por qué censuraron esa parte? Esta película no tiene nada de censura. De hecho, en ambos papeles Margaret y Demi actúan sin ropa. Pero claro, en esas escenas se utilizaron prótesis, lo que estás viendo no son sus cuerpos de verdad. Aunque en algunas partes parezcan muy realistas, esto se debe al maquillaje y a los buenos efectos especiales. Así que espero una nominación al Oscar mínimo en ese apartado. La película no solamente es cruda y grotesca visualmente, sino también en su discurso. Es decir, es una de esas películas que te va a evidenciar lo cruda y grotesco que es la industria, en este caso del fitness. Pero eso se puede aplicar a cualquier cosa en cuanto a la figura femenina. Y no toda película que tenga misterio necesita explicar todo. Así que en esta ocasión no voy a ser ese tipo que siempre soy de que quiero que me expliquen todo en esta ocasión. El misterio va a fluir por sí mismo y no es necesario que nos den respuesta a todo. Es decir, ¿de dónde sale esa fábrica que crea esta misteriosa sustancia? Nunca te lo dicen. Pero eso no importa porque el foco, la esencia, es el body horror. Y este body horror que es como tener asco, como plantear el terror a través de un horror visual y a través de la locura que va experimentando su protagonista, va a ser lo más importante de la película. Así es, esta película conforme avancen los minutos se va a volver más grotesca y asqueable. Así que ten cuidado si la ves comiendo. Como ya dije, el conflicto radica entre la versión vieja de Elizabeth y su versión joven. Porque mientras la versión joven es inmadura y no respeta las reglas que plantea la empresa que fabrica esta sustancia, la versión vieja pues va a estar también desesperada por esta versión joven y su inmadurez. Y es así que llegamos al clímax de la película, el cual es el final. Y por supuesto voy a hablar de spoilers para poder saber a qué me refiero. Y es que en cuanto a lo malo, sí, está el final. ¿Por qué considero que el final de la sustancia es malo? Porque es un final que llega hasta la máxima locura, pero es tan redundante que cansa. Es decir, es una película que sí, ya me dijo que la industria es grotesca, que la industria es machista, por nada más priorizar lo superficial de la figura femenina y utilizarla a su conveniencia, ok. Sí, ya me dijo que pues esta Sue va a estar privilegiando su juventud por su vejez. Y sí, ya vamos a ver cómo al final pues se va a convertir ella en un monstruo. Y es que al final la versión joven asesina a la versión vieja. Y es aquí donde comienza todo el horror de la película, porque cuando mata a su versión vieja, pues ya no es capaz de estabilizarse debido a la muerte de su versión original. Y es así que en medio de esta desesperación, la chica crea a un monstruo. Ella se convierte en un monstruo que es un híbrido desagradable de las dos protagonistas. Lo peor de todo es que se convierte en un monstruo en pleno año nuevo cuando tenía que dirigir un programa de televisión que se iba a transmitir durante todo el mundo. Para ello se coloca una máscara improvisada de su versión original, pero pronto cuando está frente al público, se revela como el monstruo que es, conmocionando a todos los presentes y horrorizándolos. Es así que no tarda mucho para que salga a la calle y el caos también explote en ese lugar. Hacia el final vemos como este monstruo se arrastra hacia su estrella en el paseo de la fama en Hollywood, donde estaba pues su reconocimiento original con su nombre de Elizabeth Sporkles. Y allí acaba fundiéndose con su estrella al derretirse sobre ella. La película termina mientras sus restos son limpiados y tirados a la basura. Y creo que el final como tal no es malo porque es un gran final, pero tiene una duración de más de 20 minutos con el mismo concepto. Es decir, esta protagonista siendo un monstruo y horrorizando a todos. Pierde el efecto si dura más de 20 minutos. A mi opinión podría haber sido esta escena mucho más corta y con ello mucho más impactante. Pero ahora si es la sustancia la mejor película de terror de 2024, mi calificación para esta película es 4.5 de 5. Una calificación alta amigos, casi perfecta. Sin embargo, creo que este 2024 fue un año lleno de cine de terror. La verdad es que hubo bastantes buenas propuestas y todavía falta que se estrene Nosferatu de Robert Eggers. Así que no, la sustancia no es la mejor película de terror de 2024 porque faltan todavía algunas que estrenarse y porque en mi opinión hay algunas otras que ya se estrenaron que son mejores que estas. Así que pronto esperen el video de las 10 mejores películas de terror de este 2024. Pero si ustedes quieren saber cuáles son los 7 mejores casos reales de las películas de terror de toda la historia, les dejo el video por aquí.